Con otra noticia, dice, nuestra denuncia contra Borrell ha provocado la detención de su equipo en Frankfurt el 13 de mayo de 2022. El detenido en Frankfurt fue el número 2 de Borrell, Enrique Mora, que es coordinador de la Unión para las Negociaciones del Acuerdo Nuclear en 2015 con Irán. El día 22 del 4 de 2022, la Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció ante la Comisión Europea a José Borrell Fonteles por haber sido sobornado por la organización. Borrell es el vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La organización es un grupo financiero estadounidense que tiene el propósito de crear un nuevo orden mundial a largo plazo y que ha sobornado a 36 altos cargos españoles, a quienes pagan 4 millones de dólares mensuales, como han informado. De nuevo, nos quedamos sorprendidos en qué ha consistido la detención del número 2 de Borrell y qué sobornos han recibido estos señores. Bueno, esa nota de prensa es de una asociación presidida que preside Javier Marzal, que es colaborador dentro del expediente de Royuela, colabora en fundir la información, colabora en las entidades y en base, en función a la documentación obtenida también del expediente de Royuela, donde apareció también asuntos ingresos sobornos o dinero raro, por así decirlo, que habría recibido Borrell. Digamos que no son sobornos, digamos que son grandes cantidades sumas de dinero difícilmente justificables. Para que nos entiendan, vale, para hablar bien, porque claro, no sabemos si es soborno. Efectivamente, pues digamos que es eso. Especifico y digamos que es eso. Entonces, lo que hace Javier Marzal, en este caso la asociación presidida por Javier Marzal, es elevar las denuncias tanto a instancias nacionales como a instancias europeas, en este caso. Y lo cierto es que se detuvo, porque después estuvimos buscando información en prensa, porque yo reconozco que ni siquiera me habían enterado, y esa persona sí que estuvo retenida en el... O sea, que al número 2 de Borrell la han detenido y aquí no nos hemos enterado nadie. Nadie. Y fue inmediatamente puesto en libertad, pero efectivamente estuvo retenida en el aeropuerto de Frankfurt y por las noticias que yo tengo, le fue intervenido su teléfono móvil. Entonces, bueno, por eso Javier Marzal, con razón, ante la inexistencia de otro tipo de denuncias que no sea la suya, dice en su nota de prensa que han conseguido que esa persona haya sido retenida. Entonces, veremos a ver las consecuencias, porque si cualquiera de... Cualquier persona que nos esté viendo ahora hace ahora una búsqueda en Google, se dará cuenta que al poner el nombre de la persona detenida, solo aparece información de medios extranjeros. Entonces, aquí en España nadie ha publicado eso. ¡Gracias! ¡Gracias!